MÁRCATE NÚMERO 666 666 766 766 866 966 966 966 1066 1066 1166 1166 1166 1166 1166 1266 1166 1266 1266 1266 en el ambiente y se supone que es una buena barrera contra la radiación electromagnética de los dispositivos electrónicos. No obstante, para poder aprovechar todas estas ventajas, los seguidores de Feng Shui, que es un señor que le gustaban los cactus, hacía como un hincapié en el lugar donde los colocaban. Por ejemplo, nunca debes poner un cactus en la sala, en el cuarto, en el baño o en la habitación, puesto que son lugares para descansar y estar tranquilos y sentirse cómodos en todo momento. Pero resulta que los cactus guardan las malas energías en sus espinas, se acumulan en las espinas y pueden causarte ciertas molestades cuando los tienes en esos sitios. Por lo contrario, no dices en decorar tu espacio de trabajo con este tipo de plantas, sobre todo cerca del ordenador y en todos esos lados tiene mucha ventaja. Ese es uno de Brasil, ese es el de Brasil. Van a ver, todas las láminas que van a ver son de cactus. O sea, es muy bueno para cuando tienes todo lo electrónico al lado, en las ventanas, también es bueno porque es bueno para las energías negativas o en la puerta de la casa. Y en todos esos lugares, miren ese árbol que es raro, a mí me gustó. Y en todos esos lugares que pueden como que chupar la energía negativa. Bueno mi gente, yo hasta aquí esto. Yo les espero que les guste, saben que los aprecio. Espero poder siempre estar con ustedes en las buenas, en las malas y en las más malas. Así que, chequeamos.